No creas que si tú te alejas yo voy a llorar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás te lograré olvidar Vuela mariposa del amor Juguete del destino Hoy te toca reír a ti mañana a mí Triunfas porque eres hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Triunfas porque eres hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada No creas que si tú te alejas yo voy a llorar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás te lograré olvidar Vuela mariposa del amor Juguete del destino Juguete del destino Hoy te toca reír a ti mañana a mí Triunfas porque eres hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Triunfas porque eres hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada No tienes corazón, tu amor no vale nada